Hoy hablamos de pegamentos para manualidades. En este caso queríamos probar los Cocuyo Glue que tienen aplicación como si fueran Tipex, cinta adhesiva de doble cara pero con este tipo de dispensador, que además es una obra de ingeniería muy curiosa, que ahora os enseñaré cambiando un poquito la cámara. Los pegamentos Glue de Cocuyo tienen dos posiciones. Como veis, aquí accionando el giro tenemos esta posición de uso y después aquí le damos a esta plaquita y podemos seguir girando hasta la posición número 2 para usarlo de una manera así, más vertical. Además esta plaquita, si os fijáis, esto es maravilloso. Aquí está completamente cerrado y veis como según se va abriendo, esta plaquita se va deslizando para dejar al descubierto la cinta. Y cuando lo guardamos, pues esa cinta se queda protegida para evitar que se adhiera el polvo. Así que esto todo son obras de ingeniería. Ahí, el cierre. Y ahora vamos a probar. La que hemos cogido es la amarilla, que es la que tiene, viene por defecto, una cinta que lo que nos facilita es poder pegar y despegar varias veces la hoja sin dañar la superficie. Después hay otra que es de secado lento, que es para poder reposicionar la cinta y hay otra que es de fijación extra fuerte. Entonces vamos a probar a ver qué tal. A ver si efectivamente esta opción nos deja pegar y despegar varias veces. Es genial para la planificación, para si tenemos que poner notas y cambiarlas de lugar o pasarlo a tareas completadas. Bueno, como veis, dura bastante. Y los Cucuyo Glow son recargables. Tenéis estas recargas en el caso del tamaño pequeño y cada uno, cada color, se corresponde con un tipo de cinta. Ya os digo que tenéis la que permite reposicionar, la de secado lento y la de fijación extra fuerte. Los recambios de los celos son estos. Entonces, para cargarlo, cuando se os acabe, simplemente tenéis que abrir así y quitar. Porque esta sería una de las dos partes solamente. Entonces se quitaría la parte de arriba. Veis que se abre, se quitaría esta parte y se pondría la nueva. No lo voy a hacer porque yo todavía tengo cinta aquí, entonces no lo puedo separar bien. Pero bueno, veis que ese sería el funcionamiento.